En la visita del vicepresidente del Ecuador, Jorge Glass, a la provincia de El Oro, también lo hizo en la empresa camaronera Proma Oro. Generación de empleo eficaz, directo en una cadena productiva, en un producto que ha mantenido su precio con relativa estabilidad respecto a otros productos que se han bajado su precio sustancialmente. El camarón, el cacao también son productos que han mantenido su precio en medio de esta caída mundial de precios de materia prima. Aquí, en conjunto con autoridades y representantes de la empresa, se hizo la entrega de un crédito de un millón de dólares de parte de la Corporación Financiera Nacional. Estamos fortaleciendo además esta empresa en particular con un capital de operación, con un crédito de alrededor de un millón de dólares para comprar camarón para que pueda ser procesado, empaquetado y pueda ser exportado. Fomentando esta cadena productiva que será una de las grandes claras ganadoras como la cual lo comercial a partir del día cero. Bueno, en esta empresa particularmente la CFN ha entregado más de 5 millones de dólares durante los últimos dos años, cuatro años perdón, y este último crédito de un millón de dólares fue la entrega simbólica del cheque de 500 mil dólares del día de hoy. Esta empresa genera trabajo a más de 400 personas y su producto entrará a exportación a los mercados europeos con cero arancel, esto gracias al acuerdo multiparte. El fortalecimiento de cadenas productivas que además se va a ver beneficiadas por el acuerdo de la Unión Europea está precisamente la de la exportación de camarón. Hoy el camarón ecuatoriano de gran calidad paga un arancel de 3.6%, sin acuerdo pagaría el 12%, pero a partir de enero del 2017 pagará cero. El agradecimiento de quienes forman esta empresa no se hizo esperar. Nuestra empresa tiene ya tres años de haber empezado operaciones, en el año 2013, hemos crecido todo el tiempo, siempre ha sido nuestra visión no quedarnos con lo que empezamos y no crecer, y hemos tenido el invalorable apoyo de la CFN, tanto en la oficina Machala como en Guayaquil, siempre hemos tenido toda la colaboración de ellos para que pudieran desarrollar esta empresa a los niveles en que estamos ahora. Donde les cuento, señor vicepresidente, desde que nuestra empresa comenzó sus operaciones, en estas parroquias se han incrementado los negocios, restaurantes, han mejorado el nivel de vida de las personas que trabajan en la empresa, ya que la empresa tiene una de sus principales políticas, es acoger a la familia completa para que trabaje aquí. Espero, señor vicepresidente, que esta no sea la última vez que nos visite, porque acá siempre tendrá un grupo de trabajadores que lo respalda y que lo quieren y que quieren mejorar el país. Desde Machala, provincia de El Oro, informe ciudadano, la patria grande.